Mañana no tenemos el transporte corta, media ni larga distancia por el reclamo que viene haciendo UTA con respecto al impuesto a la ganancia. Este es un reclamo histórico que viene haciendo UTA central, tanto en el gobierno pasado como en el que está ahora. Te explico, nosotros al trabajar un feriado nacional recibimos un plus que es por sobre el sueldo. Pero cuando vamos a cobrarlo a fin de mes, ese plus se lo lleva el impuesto a la ganancia. Así que reclamo puntuales por el tema del impuesto a la ganancia porque no se actualizó lo que sería la base imponible. Nosotros somos una junta ejecutiva, o sea que ejecutamos lo que central, el consejo directivo de la mano del compañero Roberto Carlos Fernández dispone, nosotros debemos hacerlo. Así que hasta el momento no hubo ninguna modificación con respecto al día de mañana. Por ahora no se trabaja. No nos olvidemos que en los tres servicios de corta, media y larga distancia.